...contar todos los detalles de lo que está ocurriendo en Catacaos, porque la población ha encontrado como refugio únicamente los techos de sus casas, pero ahora temen un nuevo desborde de los ríos, temen que las estructuras terminen subiendo. Por favor, ayúdenos, estamos acá, el helicóptero está ahí arriba, si lo pueden ver, pero no llega, ayuda. El helicóptero está ahí, el helicóptero está cerca, pero no llega, ayuda. Miren las casas, ya, huelca. Toda la gente está en el segundo piso, no tenemos energía, se me va a acabar la batería. Esta es la voz de miles de damnificados en la ciudad de Catacaos, una de las más golpeadas tras el desborde. Por favor, ayúdenos, estamos acá, el helicóptero está ahí arriba. Esta mujer narra angustiada que el techo de su casa se ha convertido en el único refugio para ella y su familia. Desde el agua del río Piura amenaza con alcanzarlos. Toda la gente está en el segundo piso, no tenemos energía, se me va a acabar la batería. Por favor, ayúdenos, envíen lanchas, envíen lanchas, todavía estamos bien, envíen lanchas, todavía nos pueden ayudar. Y es que las azoteas son las mejores aliadas ante el desastre, como esta familia que también se ha mudado a lo más alto de su casa. Las calles de este distrito plurano se han convertido en caudalosos ríos. Bateas, tinas y cualquier recipiente son necesarios para salvar sus pertenencias. Y sobre todo personal para ayudar a rescatar gente que está todavía atrapada en los techos, nos dicen niños y ancianos. Por dentro de las viviendas el agua lo ha invadido todo, provocando grandes pérdidas. Desde el aire el desastre es descomunal Y hasta un grupo de niños quedó atrapado desde el lunes en el techo de su colegio A la espera de ser rescatados